Hola familia, aquí Hincho, ¿qué tal? Bueno gente, hoy es Tego y Konei Island, lo primero que quiero decir es gracias al desarrollador por darme la key para poder traeros este juego al canal Y nada gente, comentaros que el juego va a salir ahora a un 15% de descuento en Steam, ahora mismo está a un 15% de descuento, por si le queréis echar un vistazo Y además el 20% de los beneficios se destinará al día mundial de los océanos para ayudar a los delfines y a las ballenas Aparte de eso, si os interesa tenéis el primer juego Airlock a un 80% de descuento ¿Y qué juego es este Konei Island? Bueno gente, en este juego vamos a comenzar una nueva partida Digamos que es un juego de supervivencia, crafteo de materiales, podemos ir realizando una comunidad como se ve en esta pantalla Ya principal, tiene muy buena pinta, voy a comenzar una partida y voy a saltar, tengo aquí que ya estoy jugando un poquito la verdad Voy a saltar la introducción porque bueno, así no os coméis ningún spoiler y veis un poco más el juego en funcionamiento Vamos a darle el skip, os voy explicando un poquillo la partida, al principio de la partida vamos a poder elegir 4 personajes Tenemos aquí los diferentes personajes que podemos cambiar entre ellos A mí me gusta este o este azul, yo me voy a pillar el azulillo en principio Y bueno, voy a enseñar un poquillo el juego mientras, tenemos un mapa Tenemos aquí toda la isla de Konei Aquí vamos a tener toda la parte del inventario Aquí vamos a tener toda la parte de las recetas Para hacer a lo mejor un pico, un hacha, etc Aquí tendremos las quests Aquí estos son los típicos, digamos, logros por así decirlo Y aquí tenemos tutorial, opciones, etc Entonces, vale, aquí tenemos las ranas Las ranas son las que, digamos, van a hacer la parte de tutorial O nos van a decir cosas sobre el juego, vale Básicamente nos dice que hay más extraños Que cómo es eso Y que si queremos hablar con una rana Tenemos que ir poniendo ranas encima de las estatuas Para eso, lo que hay que hacer es Cuando veáis ranas O objeto que queráis coger Tenéis que darle al click derecho Y vais cogiendo materiales, vale Esto es necesario para ir avanzando en el juego Ya os digo, el juego tiene muy buena pinta Yo lo he jugado ya un buen rato Lo que pasa es que, bueno Lo he jugado media hora ya, en realidad Pero tiene muchos detallitos La verdad es que el juego está muy bien, gente El juego está muy bien Vamos a hablar con esta rana Vale, nos da esa regla, vale Tenemos que continuar por la izquierda, vale Si vamos al mapa Nos van apareciendo aquí Nosotros estamos aquí Y tenemos que ir acercándonos A, digamos, la zona donde están las preguntas Por así decirlo Vamos a seguir pillando ranas y materiales Porque luego nos van a hacer Posiblemente falta Ponemos aquí una rana Perfecto Y continúa el tutorial, vale Ahora, en esta parte del tutorial Nos está diciendo cómo tenemos que construir un hacha Entonces, nada, simplemente nos vamos a la I Tenemos aquí el recipiente Le damos Y aquí la tenemos Ahí está Vale, con el hacha Pues podemos destrozar esto Típico juego así de De construcción y survival Que ya hemos Vamos, ya habréis jugado Algunos de vosotros Seguramente Me va a parecer un juego curioso y diferente Sobre todo la parte esta también de De ir haciendo tu comunidad Que no creo que nos dé tiempo A verlo hoy en el vídeo Pero bueno, si os mola Me lo decís Y os traigo Os traigo un vídeo más Vale Mira, aquí podemos pillar más materiales La cosa es Eh Mira, escapa de mí A ver, vamos a ver el mapa Vale Aquí a la izquierda Tengo Como algo que puedo preguntar Habrá otra rana Entiendo Hay zonas del mapa Que están cerradas Por ejemplo esta Que hasta que no tenga El material necesario Eh, no ¿Veis? Esto necesitamos un pico Entonces no podemos avanzar Eso es un poco de Del tema del mapa Eh, luego es cierto Está la especie como de lluvia esta Esto lo puedo coger No, no podía No podía cogerlo Aquí tenemos una rana Vale Aquí podemos Eh Ahí está Vale Vale Eh, nos dicen que Podemos coger objetos Eh, a la distancia Pulsando la Q Vale, para eso Vamos A un slot vacío Pulsamos la Q Lo señalamos Y lo cogemos Eh, muy Muy facilito La verdad Ahí está Yo voy a seguir pillando Todos los materiales Porque esto luego nos Nos va a hacer falta Todo, eh Las ranas Etcétera Todo esto va a hacer falta Que por cierto Tiene un pequeño bug el juego ¿Veis? Esto está cerrado Para allá no puedo ir Un pequeño bug el juego Pero me da la sensación De que algunas cosas Están flotando La verdad Aquí tenemos otra rana Vamos a aprovechar Para coger todos los materiales Posibles Mira, esto lo podemos talar Vamos a aprovechar Porque Eh, esto Esto luego nos Podemos craftear Por aquí unos tablones Que son necesarios Eh, ahí había una rana Vamos a pillarla Pues esto Es lo que utilizamos Eh, por así decirlo Para tutorial Vamos a poner aquí una rana Vale, me está hablando De, para el tema De craftearle El pico Por así decirlo Dice, nuevo recipiente Descubierto Vale, pues nada Simplemente vamos a la I Y tenemos aquí El martillo ¿Vale? Nada, lo seleccionamos Sin más Y ya lo tenemos aquí Ya podríamos ir Y hacer a zonas Que antes teníamos Bloqueadas Eh, yo voy a ir Por curiosidad Vamos A mí es Es un tipo de juego Que 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 te incita a explorar La verdad Vamos a ir por aquí Que es donde estaba cerrado Que no sé Si encontraremos algo Ah, no Mira Hemos cogido Como materiales Nos sirve para Coger materiales Luego nos dicen ¿Veis que hay Como un icono De un animal? Eh, en el juego También tienes mascotas También hay Parte de granja Es que es un juego Que La isla Va evolucionando mucho Según Va avanzando La partida Y cada vez se va poniendo Más interesante La verdad Vamos a seguir avanzando Vale Esto Vale Habéis visto Que esto Lo he roto directamente Porque me deja acceder A esta zona Estos serán malos Efectivamente Vale Vamos a coger Lo que Ha dejado No sé Que armas Mejor Para enfrentarme A A los malos La verdad Pero bueno Yo le voy a dar Ahí a todo Y ya está Vale Avanzamos Por aquí Vamos a llegar Eh Inicialmente A las ruinas Que hay en la partida No sé porque Como ya os he dicho He jugado a la partida Y me gustó Bastante La verdad Headland ¿Veis? Ya tenemos que hablar Con esta Y esta ahora Nos va a comentar Un poco La historia De la isla ¿Vale? O sea Muy en resumidas En resumidas cuentas Yo esto lo voy a pasar Os lo voy a explicar Pero básicamente Hay como una especie De lluvia Bueno Lluvia En la isla Digamos Que está oculta Hacia el exterior Y desde que está Esta especie Como de lluvia O algo así Ha dejado como De estar oculta Entonces hay como Unos puestos Que digamos Quita esa lluvia Me estoy explicando fatal Pero bueno Quita esa lluvia Y aparece como el sol Por así decirlo ¿Vale? Es que no me acuerdo De la historia al 100% Pero tampoco quiero Os quiero enseñar Más las dinámicas Porque no quiero Hacer el El tremendo Spoiler ¿Ves? Me dice Restaura el El shrine Cerrado por Y luego vuelve Vale Lo del shrine Este Hasta aquí A la derecha Y creo que estaba Aquí debajo Ese es No Me estoy colocando Hasta aquí A la derecha Esto Esto lo que va a hacer Es que Podamos Podamos Restaurar Esta parte De la isla ¿Vale? Y quitar esta lluvia Y tal Entonces me va a pedir Roca Arena Y hierba larga ¿Vale? Por ejemplo Tenemos la hierba larga La podemos dar Vale Esto ya no hace falta A ver Necesitamos Rocas Que también tenemos De sobra Y así veis Un huevo lo que ocurre ¿Vale? Y nos falta La arena Que creo que aquí En el centro Había arena Mira Ya tengo Tengo tres Por eso he ido Cogiendo todo Esto obviamente Aquí están Las ranas estas Que lo suyo Es hablar con ellas Nos va a ir dando Pistas Sobre todo el tema Aquí tenemos Para añadir También otra rana Dice Oh wonders No sé si es forastero Dice Bienvenido al festival De la plata No sé si era plata O plata Que es el corazón De Herlands Como el sitio De la Felicidad O por así decirlo Y A ver Básicamente Nos está comentando El tema De que aquí Hay unas ruinas Y tal Vamos Básicamente Es que Mi inglés es muy malo Gente Pero básicamente Lo que hay que hacer Es ir restaurando Esto me va a enseñar Sobre Me dice Vuelve Cuando tú hayas aprendido Una o dos lecciones Sobre construcción Bueno Voy a coger esa madera Básicamente Lo que hay que ir Es restaurando Las ruinas Y la ciudad Y dándole vida A la ciudad El juego mola Os lo digo Dejo dos Mirad Mira 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 Veis Ya todo el solecito Lo celebro Y es lo que os digo Si os gustan Los juegos Estos típicos Así Estar Tranquilamente Y tal ¿Ves? Ahora esto Por ejemplo Hace de teleport ¿Vale? Me lo está diciendo Aquí Dice Consejo Top Dice Tú puedes Teletransportante Teletransportas Joder Madre mía No sé hablar Teletransportas Da igual Teleport Es que no me sale Ahora en inglés Y no en español Entre diferentes lugares ¿Vale? Y dice Que para Puedes dormir Para recuperar Salud Hay ciclo De día y noche Bueno Me va dando Consejos Tenemos aquí Otra rana Que Ah Esta es la que Me habla Me está hablando De futuras festividades Este Ya Vale Dice Gracias Por tu trabajo duro Tú puedes ahora Activar Varias Altares De construcción Alredor Del mundo De los lugares Vale Vale Dice En tu mapa Tú puedes ver Cualquier altar De construcción Listo para activar Y los ítems Necesarios Para activar Uno de ellos Vale Aquí los tenemos Aquí los Aquí los activamos Para tener Los diferentes Accesos Que además No sé si veis Pero es que luego Cada Cada zona Tiene su Su estética ¿Sabes? Entonces Está muy curioso La verdad Vale Aquí me va a tocar Deja 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 ¿Por qué No dejar La rana? Ah vale Que esto Es para Arreglar Esto Me pide Planchas Hierba Larga Y roca Vale Tengo La roca Una Dos Tengo La hierba Larga Y Las Planchas Creo Que se podían Farmear Aquí Tenedlo en cuenta, eh O sea, aquí tenéis todo lo que podéis ir ya Farmeando Vale, o sea, tenéis una silla Eh, tenéis un Como un peluche Eh, aquí cada vez Van a ir apareciendo más cosas Vale, en principio He puesto esto Vamos a seleccionar dos Y arreglado, se podría decir La escalera esta Vale, a ver, vamos a ver el mapa En principio puedo ir Aquí, a la derecha Yo estoy aquí, puedo ir hacia esta zona Del mapa, no sé si puedo ir a la izquierda Vamos a verlo por si acaso Porque no me ha dado por fijarme Mirad, 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 mirad Si ya ha aparecido aquí un compi A ver Dice algo de unas Plantas mutadas en monstruos Y los piratas Y la lluvia Y dice que Habla un poco de que Está todo Infestado, ¿no? Como que es peligroso Dice, mi nombre es Froffboy Encantado de conocerte Necesito tu ayuda Dice, tú puedes ver Estoy intentando comenzar Un imperio Mira esta caja Es bonita Dice La caja extravagante Bueno, caja extravagante Es bonita, ¿no? Es la caja extravagante No sé qué Le da como un nombre Dice la caja de venta Es el nombre corto Como para intercambiar dinero Y tal O sea, básicamente Yo meto ítems que no quiero En la caja Y la caja me devuelve dinero Básicamente Entonces, por ejemplo Open chest Dice, convierte ítems En monedas Y me da aquí el inventario Por ejemplo, tengo mucho Mucha hierba No sé si puedo Introducir menos La verdad Me gustaría Introducir menos La verdad No, es que Es que No me deja A ver Vale, la mitad Joder, macho Vale Y me va a dar Me va a dar 21 coins ¿Qué hago? Le doy al cerrar Vale Ya tengo 25 coins Pues ya está Perfecto Esto es como para arreglar ¿No? También Uy, una rana La cogemos Ya veis el juego De lo que va O sea, es un juego Muy sencillo Pero a veces Muy agradable ¿No? El hecho de Típico juego Decir Quiero jugar Madre mía Que he cogido esto Típico juego Decir Quiero jugar relajado A ver Esto no se va a abrir Pero bueno Parmeamos esto ¿Veis que hay unas estrellitas? Yo creo que las ciudades Cada vez Como que las podemos ir Mejorando Por así decirlo Y nos queda ir Para la derecha Para echarle un vistazo Por aquí debajo No sé Dejadme en los comentarios A ver que os está apareciendo Mira Esta es otra zona River Pastures Aquí tenemos Otra rana Y esta la que me va a enseñar Es a craftear Una estación de crafteo Básicamente Entonces nada Simplemente me dice Oye Hazme una estación de crafteo Cerca Ya está Me falta Esto Oh Me faltan ítems ¿Cuántas tengo? Bueno Vamos a A ver si así Necesitaría talar un árbol O algo así Vale He cogido lo suficiente He cogido lo suficiente Para hacer No Me faltan Me faltan Me faltan Dos maderitas De estas Pero bueno Que yo puedo continuar A ver Aquí tenemos Esto bloqueado No sé si lo podría abrir Vamos a ver No lo creo No 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 lo podemos abrir Pero podemos pillar El material Vale Ya os digo Es el típico juego así ¿Os mola? Es que hay un juego Estos así de switch De ir montando Tu comunidad Y tal Que me recuerda Mucho a ese estilo De juego La verdad A ver Que ha soltado esto No Es que necesito Madera como tal Vale gente Os voy a enseñar ya esto Que es lo último Esto es como Los malos De aquí Y esto es un poco Como en formato Pule La verdad Está curioso Obviamente No entraña Ninguna dificultad Yo creo que si nos ven Lo que va a ocurrir Es que nos vamos a meter En En pelea Contra todos Vale Pero esto es fácil Ahora llegamos aquí Y lo que tenemos que hacer Es bombardear a este Dice Logro destruir la base pirata Ya está Esto es muy fácil Pero es que En realidad el juego No está enfocado a Temas de decir Voy a luchar El juego está Hemos cogido una semilla Hemos cogido una semilla Además mira Dice Has descubierto Un nuevo recipiente Claro Porque vas descubriendo Cosas Según avanza La partida Para ir montando Tu Colonia Y aquí tenemos Una de las De las Mascotas Que además Si le damos Por ejemplo Hierba larga Le aparece Como ahora Un corazoncito Como que se une A nuestro A nuestro Clan Por así decirlo Mirad Y me empieza A perseguir Por todos los En plan amor Mira 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 Me pone Para pulsar Mascota Entonces ya este Se viene conmigo Este ya Mascota Si lo Pulso Dejo pulsado Le envío a casa Lo que pasa es que ahora El concepto de casa No lo sé como tal Pero bueno Yo necesito Este animal No sé si Recordabais Que había aquí Unas rocas Que estaban Aparecían por aquí Un iconito Y es por Y creo que es justo De este animal Porque además No sé si veis Que tiene unos cuernos Como si pudiese ¿Qué haces? Como si pudiese Romper Barricadas De piedra No sé si estaba Por aquí Eso es Comando Ahí lo tienes Así ya vais Ampliando ¿Veis? Ahora ya hemos llegado A esta zona Del mapa Estamos otra vez Aquí Y ya podemos ver Esta zona ¿No? Es un juego Que bueno Tiene su parte De De puzzle A ver Este que no se Nos va a explicar Vale Vale Es otra parte De tutorial Que si solo Yo puedo A ver Esto es para Sacar Metchess A ver Ah vale Lo he cogido Esto es lo mismo ¿No? Ahora tendría que Mandarle a que lo rompa Ahí está Entonces ya vamos Despejando esto Y esto Esto será más De lo mismo Ahora hemos Hemos llegado Al principio Pero aquí abajo Tenemos un camino Que no podíamos Hacer Mira Aquí empieza Ahora a llover Mira Este me pide Como Como Tres cositas Que yo no tengo Vamos Por aquí Es que me Apetece Abrirlo Quiero ver Que hay por ahí Ábrelo Ahí está Y este Se lo voy a mandar También Y así nos da Más materiales Pero ya os digo Aquí hay como A diferentes animales No sé O sea Es un juego Que Para jugar así Tranquilito y tal Tiene muy buena pinta Vamos a ver Aquí por curiosidad Porque en esta zona No he estado A ver Comando ¿Lo puedo romper? Anda Anda Me da más piezas Bueno, bueno, bueno Oje aquí El nivel de farmeo Esto más Este juego es exagerado Si os gusta el farmeo Es algo exagerado Y aquí hay una semilla Y aquí hay una concha Que eso Eso creo que es lo que me pedía ¿No? Las conchas estas Entonces ahora Puedo coger el otro Como mascota Esperad un momento Ya por curiosidad Vamos a ver esto Aquí tenemos otra rana A ver No estoy entendiendo nada De lo que está diciendo No lo he entendido Pero bueno Esto es lo típico Que uno va jugando Y se va a entrar A ver Que más o menos Lo entiendo Pero tampoco Quiero hacer una traducción Terrible Que luego estáis ahí En el chat Insultando Ahí diciendo Por Dios Aprende inglés Vale Creo que es esto Lo que tenía A ver No No va a ser ¿No? Porque tengo las Las conchas estas Pero no va a ser esto ¿Verdad? Tengo pescado ¿Eh? No No tengo más Aquí hay otra rana Pero bueno gente Al final Este es el juego Este sí con el Island Tampoco quiero ya Largarlo más Lo vamos a dejar por aquí Gente Pero si os mola el juego Pues os traigo otro Vídeo más Y Y nada gente Espero que os haya molado Este juego La verdad es que está muy curioso Si os ha gustado Dejádmelo en los comentarios A ver que os ha parecido Comentarlo y tal Y gente Darle un buen Licaso al vídeo Y recordad El juego Que está en descuento ahora A un 15% de descuento Y nada más Los beneficios Van a ir a ayudar A los delfines Y a las ballenas ¿No? Que bueno que al final Eso Eso está muy bien Por ejemplo Oye por cierto Tenemos aquí al tab Ah mira Podemos llamar a nuestra mascota Si es que este juego Es una maravilla Gente Gracias por ver el vídeo Suscribíos Licaso Y Nos vemos en el próximo vídeo Chao